Me contenta demasiado tenerte ahorita aquí, porque además eres como el tipo que está de moda, que todo el mundo está escribiendo en todos los países y todo el mundo quiere tener, pero que ciertamente muy pocas personas conocen, a lo mejor de verdad como eres, yo tampoco lo conozco, te conozco a ti desde hace muchos años, y no haciendo farándula, precisamente supe de ti, porque más bien te involucraste como en un tema político con Venezuela, y después te vuelvo a ver en televisión, claro, haciendo farándula, y fue como extraño, porque además este es el primero, el que dio a conocer todo este caso de los enchufados en Miami, y bueno, eres un periodista de investigación. Entonces yo quiero que me expliques un poco cómo haces con esos dos Javieres, porque aunque estás ahorita en la farándula, estoy viendo que estás retomando, después de lo que pasó lamentablemente en Miami con lo del edificio que se derrumbó, veo que estás tomando otra vez esos temas, pero sigues manteniéndote haciendo farándula, entonces, ¿cómo haces eso? Evidentemente no puedes tratar la noticia de la misma manera. No, a ver, bueno, un gusto tenerte aquí conmigo también, es un placer que charlemos, estoy en la intimidad de mi camarín, que solo exclusivo para ti, con mis locuras y mi ropa, pero vos fijate que, bueno, un poco mi personaje, que ha sido con tanto brillo, que parece un personaje muchas veces frívolo, un personaje plástico, un personaje que está en el glamour, vengo de Miami, una ciudad ya generalmente, una ciudad fancy. Sin embargo, detrás de este brillo, se esconde una gran profundidad, una cosa que tiene que ver con mi persona, parecen como caminos paralelos, pero no lo son, creo que es el ser humano es así, el ser humano tiene días de estar glamoroso, y hay días que no se quieren ni cambiar, como hay días que uno está realmente plástico, y en la frivolidad, y a veces realmente uno entra en un estado espiritual increíble. Y creo que es eso, un poco el periodismo, yo reflejo mi vida. Sí me gusta el brillo, me gusta hablar de Ninel Conde y su plástico y sus operaciones, pero también cuando hay una causa que a mí me apasiona, Nat sale el periodista investigativo y ahí me voy a fondo. Creo que sí me voy a fondo cuando hago lo investigativo, de hecho, he tenido miles de problemas por investigar tan fuerte, pero creo que pueden convivir las dos cosas, porque la vida es así, entretenimiento, días tristes, días alegres, y el público sabe que yo me puedo disfrazar de Laura Bosso, pero el otro día le voy a traer una investigación sobre víctimas o muertes o injusticias. Y creo que el ser humano es así, ¿no? No podemos ser todo el día trágicos, ni todo el día... Se espera que un periodista investigativo esté de traje y corbata como Jorge Ramos, pero no, a mí no me gusta eso. O sea, yo soy así, me gusta vestirme como me he visto, y eso no me hace menos periodista, digamos. Yo también soy periodista y me dedico al entretenimiento, y yo siento que yo no tengo que tener un personaje para contar una noticia. No, el personaje tiene que ver, primeramente, porque sí soy actor, soy un personaje que, digo, soy un actor, soy un artista, he trabajado en lo que es un escenario, he hecho personajes, y creo que en el entretenimiento siempre he generado la sal para que esto tenga un poco de diversión, porque vos fijaste que venimos de una industria del espectáculo un poco aburrida, un poco caída, han despedido a miles de personajes interesantes como Don Francisco, Cristina, María Celeste, han liquidado, digamos, los personajes clásicos nuestros, la industria está pasando por un momento apático, donde no hay gente brillando de verdad, son pura gente que lo único que hace es tratar desesperadamente de hacer algo en las redes sociales para tener más like, y llamar la atención, pero realmente no hay un artistaje serio en este momento, interesante, realmente estamos en un momento muy apático. Entonces creo que sí hay que ponerle un poco sal, los periodistas del espectáculo le hemos puesto bastante sal al entretenimiento, que lo tienen que poner los cantantes, los actores, las actrices de telenovelas, pero como está todo medio caído, yo siento que tenemos una función, sobre todo en la pandemia, porque en la pandemia ha crecido el YouTube, ha crecido la televisión, que estaba caída, justamente por eso, porque tenemos la función de entretener, en el mejor sentido de la palabra, entretener en la cuarentena, entretener en la vida, gente que está depresiva, y la verdad es que sí, es un personaje que trata de divertir, pero por otro lado, es un personaje que desenmascara las caretas, las máscaras, los disfraces de mucha gente, entre famosos políticos, hasta médicos cirujanos que hemos metido en la cárcel, porque no era lo que estaban mostrando, es raro, soy como un Robin Hood, que de golpe, ataco a los poderosos, a los ricos, para demostrarle al pueblo, cuál es la verdad, pero hay muy poca información de ti, y a veces tú, pues bueno, generas juicio, quizás a partir de algo que estés trabajando, fulano le estás mintiendo a todo el mundo, yo particularmente lo que digo es lo que me entero, la primicia, y lo que es verdad, lo que pasa que me ha pasado, muchas veces que yo digo la verdad, y nadie me cree, eso es muy duro, porque muchas veces tengo que aguantar el bullying, el ataque, y tengo que quedarme sentadito esperando, y digo, bueno, hay que esperar a que se den cuenta que lo que estoy diciendo es verdad, y a veces han pasado hasta cinco meses, porque lo que está pasando en inglés es algo muy interesante, no solo los famosos están desmintiendo la noticia, sino que además hacen videos, trabajan, se graban a sí mismos, negando la realidad y la verdad que decimos, para después terminar diciendo, sí, era verdad, o sea, yo no lo puedo creer, o sea, yo dije que Damari López, y Tony Costa, hace cinco, seis meses atrás, estaban separados, y ellos, en vez de decir, sí, es verdad, se pusieron a hacer videos juntos, estando separados, para desmentirme, lo mismo pasó con Chino, y esta chica pobre, la Natalia Estaraos, ¿cómo vas a trabajar para desmentir algo que sabés que es verdad? Que a la larga se va a saber, yo no lo puedo creer, yo nunca he visto algo así, que se pongan a trabajar para desmentir algo que es verdad, por lo menos quedate callada, no hable, deja que te busquen los paparazzis, escondete, guardate a silencio, manda un comunicado, pero no que te pongas en las redes, a burlarte de los periodistas, que están diciendo la verdad, como a mí me hicieron, Chino y Natalia se fueron a una fiesta, programada por amigos, para desmentir a mi programa, para después sentarse y decir, sí, es verdad, estamos separados hace un año, es realmente de una, una cosa diabólica, que están empezando a sufrir, a sufrir los famosos, por no verse expuestos, yo nunca lo vi, o sea, es ridículo. En esa información que leí de ti, hablabas de que te llegaste a sentir paranoia, de que te pasara algo, porque bueno, la información que estabas dando en ese momento, pues, tenía repercusión, y decía literal algo como, estamos viendo lo que, el alboroto que estamos armando, así como tú te has sentido, no has pensado, bueno, quizás esta gente, cuando yo me la parezco a Tony Costa, con el micrófono, en medio de un divorcio, no sientes un poco de empatía, en esas situaciones. Mira, yo siento que un famoso, mientras vos no lo estés difamando, no le estés inventando una historia, que es mentira, mientras vos estés percibiendo la verdad, el famoso se tiene que aguantar, todo lo que sea, porque, es el trabajo del periodista, es el trabajo, ser público, la gente quiere ser famosa, en las redes sociales, ahora yo les doy un consejo, ser famoso es muy complicado, ser famoso es muy difícil, yo digo que el que quiera ser famoso, que lo piense dos veces, hay un precio de la fama, ese famoso título, el precio de la fama, sí existe, entonces, hay formas de, lo que está fallando, es el control de daños, es decir, si a vos te pasó esto, siendo famoso, vos tenés que tener un control de daños, no podés escaparte, como se escapaba Tony Costa, o que en algún momento, vas a tener que hablar, tenés que estar preparado, para contestar, ese no es mi trabajo, mi trabajo, es preguntar, el trabajo de los famosos, para eso hay publicistas, gerente de marketing, asesores, tienen dinero, como para buscarse a alguien, y decirle, a ver, asesorame, cómo yo salgo de esto, cuando Shailo, se ve expuesta, como una cornuda, ella hace un control de daños, y dice, yo no quiero, quedar como una cornuda, porque no me conviene, mi imagen, porque yo vendo, empoderamiento de la mujer, me voy a ir con Ben Affleck, y voy a quedar como la chingona, no quiero quedar como la cornuda, hizo un control de daños, y manejó la imagen, a favor de ella, tomó control, de su propio escándalo, y lo llevó, a lo que ella quiere, y la felicito, porque lo hizo bien, o sea, fue hacia donde ella quiso, para mí no es el mejor lugar, que cambiar su nombre, por otro, tan rápido, pero prefiere ella eso, que quedar como una cornuda, en este caso, lo que está fallando, en los famosos, es este control de decir, a ver, me estoy separando de Tony Costa, qué hago, cómo lo manejo, no es solamente mandar un video, diciendo, bueno, nos separamos, ok, y cuál es la explicación, por qué se separan, qué pasó, y después te separás, pero te vas de vacaciones con él, hacen un zafarrancho, donde yo no me siento culpable, para nada, al contrario, yo me siento realmente, que los locos son ellos, uno está haciendo su trabajo, la locura que tienen, es que, por estar en las redes, yo creo que es una adicción, que tienen a los videitos, que hacen cualquier cosa, exponen a sus hijos, exponen sus incoherencias, no es saludable, para mí estar con Tony, pero me voy de vacaciones, con Tony, mi hija, aunque estamos separados, vos entendés la locura, el mensaje, es totalmente, estrafalario, entonces, ¿por qué me voy a sentir culpable yo? Al contrario, yo lo que les estoy demostrando, soy un espejo, mirate, mirate, mirate lo loco que estás, mirá que decís una cosa, después decís otra, eso es lo que les molesta, es el reflejo del espejo, de la verdad, yo pudiese decir lo mismo, a lo mejor es verdad, lo que han dicho por ahí, que eres de verdad, un tipo con un ego inmenso, que eres insoportable, porque nosotros no sabemos, absolutamente, casi nada de ti, nosotros no sabemos, si tienes pareja, o sea, no te hemos visto nunca, con un hombre, con una mujer solo, o diciendo, mira, yo, ¿sabes qué? Eso no es para mí. Esa es la gracia, ¿no? Ahí está el juego, o este está, internado por alcoholismo, entonces, digamos que en verdad, tú no puedes juzgar, criticar, cuando en realidad, tu carrera, o tu vida está sucia, soy un tipo que, he sido siempre transparente, nunca he tenido problemas, de ningún tipo, decir, eso es lo que yo siento, que uno tiene que tener cuidado, es decir, si estás en la televisión, acusando a todo el mundo, no hay nada más acomplejado, en el mundo, que los cómicos, y los chismólogos, entonces, cuando el chisme te toca a ti, como a Lilia Estefan, que no quiere hablar de su divorcio, cuando te toca a ti, o al gordo de Molina, no quiere hablar de sus escándalos, eso está mal, porque tú te dedicas 20, 30 años, a hablar de los demás, creo que cuando te toca a ti, tienes que, que asumirlo, o sea, las veces que nosotros nos vivimos, envuelto, yo y Elisa, en algún, en una conversación externa, lo hemos afrontado, no lo hemos tapado, es decir, a ver, están diciendo esto, ok, miren, esta es la realidad, o esto es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos, es caiga quien caiga, y también puede caer uno, entonces, sí creo que ahí es donde juega, la honestidad, es decir, bueno, esta vez me toca a mí, el escándalo soy yo, ¿no? O por ejemplo, a mí no me molesta, que un conductor, de espectáculo, como, me ha tocado miles de veces, hablar de bisoño, de personajes que son, de la televisión mexicana, donde están acostumbrados a, este, ocultar mucho su vida, y, y no solo ocultarla, sino nada más, demostrando que, estoy casado con una mujer, y después el público, los paparazzi, lo ven que están con hombres, entonces, ahí ya estás dando un mensaje, poco sincero, y poco honesto, y eso es lo que quizás molesta, porque va a decir, bueno, no pasa nada, si sos gay, y sos un conductor de televisión, no pasa nada, en los americanos, hay miles de conductores gays, que tienen ganas de salir del closet, pero no vendas al público, una cosa que no sos, es como a Ricky Martin, cuando le pusieron a Rebeca de Alba, fue lo peor que le pusieron a hacer, es, tengo novia, no hace falta, no hace falta ponerle una novia a Ricky Martin, a ver, yo creo que hoy, por hoy, como hay tanto, tanto live, que uno hace, tanto, tanto en vivo, que uno, ya se ha vuelto, como un poco más, la vida de uno, un reality, lo que uno piensa, y qué sé yo, hay temas que son muy escabrosos, yo a mí no me gusta hablar de religión, ni de política, porque, me parece que, no es mi rubro, lo dejo para, digamos, para mi intimidad, pero por ejemplo, con el tema de la paternidad, a mí me gustaría tener hijos, lo que pasa que, yo, siento que tener un hijo, es una responsabilidad muy grande, y traer un hijo, en este momento del mundo, es un tema, que hay que pensarlo mucho, y hay que cuidarlos, a mí me molesta mucho, cuando, los hombres, como yo, y muchas mujeres, tienen hijos, sin pensar, los traen, como si fueran un juguete, y después, están peleando, por el child support, están peleando, porque no hay un hogar, están, y después, es una molestia, y después, quieren seguir, derrumba, las Ninel Conde, sin pensar, que bueno, ahora tengo un hijo, y tengo que cuidarlo, y tengo que hacer menos viajes, y cuidar a mi hijo, es una responsabilidad, yo, para mí, es una responsabilidad, y yo, trabajo mucho, viajo mucho, no puedo ni tener un perrito, porque la verdad, que para tenerlo mal, prefiero no tenerlo, y crees en la pareja, te gusta vivir en pareja, soy acuareano, soy amante de la libertad, la verdad, no tengo tiempo, soy como un sacerdote, tengo la verdad, mi misión, mi vocación, es el trabajo, yo trabajo hasta tarde, no tengo horario, como cuando quiero, puedo, realmente viajo mucho, necesito esa libertad, para trabajar, y es un precio, que pago, completamente, sin ningún problema, tal vez algún día, me canse, digo, bueno, basta, me retiro, y ahí disfrutaré, he tenido amistades, que me han acogido, en momentos difíciles, de mi carrera, en mi vida, en México, en Puerto Rico, bueno, los cubanos, en Miami, o sea, es tanto, el amor, que te puede dar, gente de otro país, que decís, a ver, ni vale la pena, marcar la diferencia, tú eres esto, yo soy aquello, es decir, para mí, el ser humano, es muy grandioso, y el planeta mío, mi hogar, es mi planeta, la tierra, ¿no? Suelta la sopa, ventaneando, y el gordo y la flaca. Suelta la sopa, es un semillero, de vanidades, de egos, donde ellos, compiten entre ellos, a ver quién es, mejor periodista, entonces, realmente, no, y no puedo creer, que ellos, teniendo tanto dinero, y tanto presupuesto, y una cadena, que los respalda, a veces, están, tan atrasados, y no llegan, a donde yo llego, con dos personas, trabajando en YouTube, eso, me llama mucho la atención, cómo me gustaría tener, el presupuesto de ellos, tienen tres reporteros, en el aeropuerto de México, y a veces nosotros, le ganamos la exclusiva, y yo no tengo, ni un reportero fijo, ahí es donde, digo, por qué no funciona tanto, tanta gente, que tienen tantos, tantos empleados, para qué, no encuentro a veces, papeles, en la corte de Miami, yo no vivo en Miami, vivo en Los Ángeles, y a veces encuentro yo, cosas en Miami, y ellos viven ahí, cuando Bisonio, se enoja conmigo, porque yo consigo, que en Mallory de Sousa, descubro el novio, de Mallory de Sousa, digo, pero ustedes, la tienen a diez cuadras, a Mallory, yendo a comer, con el novio nuevo, y no la han encontrado, con los 20 reporteros, que tienen en México, y yo, que estoy fuera de México, descubro, quién es el novio de Mallory, o sea, acá hay algo, que no está bien, yo si soy dueño, de un canal, y le digo, a ver, yo te estoy dando, tanto dinero de presupuesto, ¿por qué este programita de YouTube, te gana las exclusivas? Dame una explicación, y el Gordo y la Flaca, es un programa, que es, realmente, impresionante, que la gente vea eso, ¿no? Son media hora del Gordo, explicando, dónde comió, en qué restaurante, haciendo publicidad, restaurantes, y el otro media hora, Lili hablando, desesperada, salir del Gordo y la Flaca, a comprarse una cartera nueva, es decir, no los respeto, como periodistas, son conductores, obviamente, este, lo que pasa, que es bueno, tienen la ventaja, de ser un network, pero más allá de eso, no hay ningún logro periodístico, este, y muchas veces, hacen movimientos, que no son, no son éticos, como el último de Tania, que se va a ver a Larry Ramos, para ofrecerle un proyecto, en vez de conseguir la entrevista, para Univision, ella se ha empleado Univision, hace 15 años, tiene que conseguir la entrevista, no hacer un negocio personal, todo está muy, 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 no te da miedo, oye, son temas, como te vuelvo a repetir, muy, muy delicados, han pasado cosas horribles, en todo sentido, recordemos, que hay gente, que ha sido despedida, por gorda, o vieja, como Ana María Canseco, cuando la despidieron, de Univision, comentarios horribles, de cómo se despiden, a las mujeres, en la televisión, creo que hubo, horrores, hay que escribir, al libro, de la televisión hispana, de los Estados Unidos, los horrores, que se han, vivido, este, de hecho, un ejecutivo, que se va de Univision, por un escándalo, con un entrenador, por un coso, algo sexual, ya maneja, otro canal, es decir, hay una impunidad, terrible, pero sí creo, que es que alguien caiga, ¿en qué punto, conectas con Elisa? No, somos dos personalidades, fuertes, lo que pasa, que venimos de mundos distintos, de países distintos, entonces, este, nos podemos complementar, muchísimo, porque, y tenemos vida diferente, o sea, yo soy un tipo soltero, que me la paso, todo el día, yendo y viniendo, con mucha vida social, Elisa es una mujer, casada, con hijas, está en su, casa, son mundos diferentes, ¿no? Creo que eso es lo rico, que ella, es, tiene un rol, en la vida, que también es bueno, para el programa, porque nos ven muchas mujeres, que son amas de casa, o que están en la casa, y yo, que soy el, bueno, cabaretero, que salgo, vengo, voy, viajo, y soy como el, chispita, pero ambos somos fuertes, ambos nos divertimos, tenemos mucho humor, mucha locura en la cabeza, si por ejemplo, queremos disfrazarnos, es, es poco usual, que los dos se quieran disfrazar, que los dos quieran jugar, porque realmente hay unos el más, no, en este caso, los dos, nos gustan las mismas cosas, queremos disfrazar, no disfrazamos, queremos vestirnos ridículos, nos vestimos ridículos, queremos disfrazar, ponernos hermosos, glamorosos, nos ponemos glamorosos, es raro, porque también puede ser que, solo encuentres una compañera, que solo se viste normal, como conductora, o un señor, que solo se viste con traje y corbata, nosotros los dos, somos los dos locos, del glamor, y lo que hay es un free play, donde nos podemos decir, de todos, sin ofendernos, o sea, nada de lo que me diga Lisa, me ofende, y yo lo que le diga, le digo, señora mayor, hasta que tiene celulitis, y ella se ríe, y ese es un juego, que está consensuado, por supuesto, nunca nos vamos a ir de verdad, porque no se vale, pero eso también ayuda, que la gente se descomprima un poco, porque la gente tiene complejo, la gente vive en un trabajo, donde todo el día te hacen bullying, o siempre estás criticando a alguien, eso es bueno, que generamos esa libertad, ese reírse de uno mismo, porque si vos no sabes reírte de vos mismo, sos un acomplejado, como son muchos conductores de televisión, entonces nosotros no tenemos problema, la verdad, este, y los dos, nos gusta trabajar, eh, fuerte, porque realmente a veces uno es vago, el otro trabaja, acá en este caso, los dos trabajamos fuerte, yo creo que me digas, tres personas, tres hombres, o tres mujeres, o bueno, o dos y dos, eh, que consideres amigos, tuyos dentro del medio, guau, que difícil, eh, tengo pocos amigos en el medio, porque, es mejor no tener amigos, para poder trabajar en libertad, no, eh, como te puedo decir, la doctora Polo, ha sido una amiga, de las más, eh, fieles que he tenido, hemos vivido historias muy fuertes, cuando ella se curó del cáncer, cuando anunció el cáncer, cuando, todos los momentos que ella vivió, la doctora Polo, eh, me ayudó muchísimo, yo, estuve con ella, en los peores momentos, eh, ambos sabemos todo lo que pasamos, y, y es una amiga que, en momentos de dificultad, siempre estuvo ahí, tengo que decirlo, que, ha sido, eh, después, yo tengo como, niñas protegidas, que a mí me, me dan mucha ternura, como Noelia, por ejemplo, es una chica que a Noelia, yo la, la descubrí cuando, prácticamente estaba sin, homeless en Miami, porque la había echado su padrastro, y su madre, y me daba ternura, y había que cobijarla, yo soy muy, muy paternal, con, con las mujeres a veces, eh, como me da ternudado la Frida, ¿no? De verla ahí, solita en Miami, con sus problemas, su locura, este, Angélica Vale, ha sido madrina mía, también, con Emilio Estefan, hemos vivido cosas, muy fuertes, campañas, hemos hecho campañas, muy fuertes, pero, pero, a ver, pucha, no, yo soy muy amigo, de la, de algunas, gente, porque me conocen, hace muchos años, o sea, una María Celeste, por ejemplo, sabe quién soy yo, viste, el día antes de que la iban a despedir, me llamo y me dice, la verdad que siento que está rara la llamada que me hacen para despedirme, soy un tipo que, cuando la gente necesita, estoy, ¿no? Tengo, bueno, Mandy, sabés que es mi amiga, este, también, mucha complicidad, tengo muchos colegas también, que me ayudan, no, soy muy centrado, por eso la gente piensa, soy un descontrolado, un loco, no, 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 al contrario, yo controlo mucho, por eso también, a ver, si yo no hubiera controlado la información que tengo, hubiéramos, eh, hubiera sido un caos, porque, a veces la información hay que darle en el momento exacto, este, cuando yo sabía lo de Alvis, del Gordo y la Flaca, lo sabía hace mucho tiempo, y, y yo no, no sentía que estaba preparado, preparado el público, cuando empezó lo del Michu, ahí yo dije, este es el momento, es decir, hay cosas que hay que saber, tirarlas, por eso yo controlo mucha información, a mí me dan mucha información, yo tengo mucha información de amigos famosos, y, y las tengo que dar cuando siento que es el momento, soy, más bien, eh, de cuidar la información, lo importante es la información, y, y a veces, por decirlo primero, puedo arruinar el proceso, investigativo, no lo voy a decir, porque yo quiero que se sepa al final todo, entonces, si quiero que todo se sepa, tengo que ir por los caminos, los mejores caminos, no puedo, no puedo bloquear, eh, una información por querer ser el primero, eh, entonces, hay cosas, a veces hay que esperar, hay que tener esa, esa, esa paciencia, porque imagínate que sabes algo, y no lo puedes decir, ¿dónde, dónde te gustaría a ti, ver situado el periodismo hispano? eh, yo creo que el público ya está preparado, gracias al YouTube, y a las redes sociales, el público tiene una apertura, gigante, donde se da cuenta de todo, yo creo que se terminó la farsa, se terminó, el subestimar, al público, antes una televisora te decía, digamos esto, que nadie lo va a contradecir, entonces, era como un monopolio, de la información, hoy no, hoy decís una cosa, y en el mismo Instagram, el público te puede contradecir, mira, lo que hemos logrado, con el canal de YouTube, meter en la cárcel a cuatro personas, hemos llevado a algunos, contra la justicia, y no es normal, que un canal de YouTube, lleve a la justicia a alguien, que desate una investigación, que denuncia a un acosador sexual, creo que, tenemos que cambiar, o sea, no puede ser, nosotros hemos descubierto médicos, que no eran médicos, en la televisión hispana, en Telemundo, o sea, hemos sacado gente, que no tiene que estar en los medios, no tiene que estar en los medios, gente que no, no es para los medios de comunicación, es una mala educación, una mala comunicación, tener a alguien que no es médico, tener gente produciendo, que le es de tropiezo, a chicas que quieren trabajar en la industria, por más que sean sexy, no se las puede molestar, hay un montón de cosas que tienen que cambiar, pero creo que tienen que empezar por los ejecutivos, por las cabezas, tienen que empezar a trabajar de otra forma, el viejo mundo se terminó, comienza una nueva era en los medios de comunicación, el que no lo entienda va a sufrir, y va a ser juzgado, y acusado con el dedo, para eso estamos los youtubers, para eso estamos los que queremos, que se pueden mejorar las cosas, váyanse, váyanse de la industria, al espectáculo, no queremos más corruptos, no queremos más gente que haga daño, esto es entretenimiento, esto es alegría, hay que generar nuevos artistas, nuevos conductores, nueva televisión, la televisión se tiene que renovar más todavía, y tiene que cambiar el lenguaje, el lenguaje tiene que ser sincero, inclusivo, abierto, y tiene que haber una responsabilidad, no cualquiera puede prender una camarita, y hacer un en vivo, mucha responsabilidad con lo que uno hace, con lo que uno prende la cámara, hace un live, y dice cualquier cosa, no, no, no. ¡Gracias!